¿Qué es el Comité Olímpico Dominicano? 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 Nadie, porque los recursos que el Comité Olímpico ha enviado se les ha entregado con suficiente tiempo para ellos hacer las negociaciones de aviones, buscar el dinero de los viáticos, inscripciones, clasificaciones, entrenamiento, todo, mantenido todo. Entonces ahora nosotros lo que queremos es que las federaciones deportivas nos retribuyan ese trabajo. ¡Gracias!